Señores, para estar en forma, con una aplicación usted puede hacer su rutina, hacer ejercicio en su casa, en el parque, donde usted quiera. Recuerde hacer ejercicio y poner su cuerpo en movimiento. Y para que su cuerpo esté lindo, su rostro esté lindo, también tiene que saber lo último de la moda en cuanto al maquillaje. Por eso Alejandra Torres viene pues para darnos a conocer este color del año que viene. ¿Cómo estás Ale? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Bueno, y ha venido con el color del año en sus ojos, que es el azul, ¿cierto? En mis ojos y voy a ponerlo en práctica acá también en la modelo. Bellísimo, entonces, ¿este color azul le queda todo rostro, todo tipo de piel a todos los ojos? Yo lo evito en las personas de piel madura. Ok. Ya, cuando se es bastante joven, el azul, el verde, el turquesa, son colores que se pueden usar. Ok. Pero ya si eres un poco madura, es mejor obviarlo y usar colores que sean más neutros, más colores tierra. Muy bien, así que como nosotros todavía no somos maduras. Todavía estamos súper jóvenes. Podemos usar el azul. Muy bien, entonces ahí vamos a poner un poquito, bueno, ¿cuáles son los primeros? Mira, el lado izquierdo ya está prácticamente terminada hasta con la pestaña postiza y en el lado derecho le hice una profundidad que en este momento, por factor tiempo, le voy a hacer rápidamente. Ok. Y qué lindo el azul, ¿ah? Porque bueno, el azul es hermoso. Hay diversos tonos de azul, ¿no? Sí, el azul, el azul, el que está de moda o el año, el color del año es el azul clásico. Ok. Ok, pero en maquillaje el azul clásico realmente no se nota mucho, así que estoy usando un color, un azul un poquito más vibrante. Ok. Y lo aplico con el dedito para que lo vean mucho mejor en cámara. Se ve muy bien. Y lo estoy aplicando en el párpado móvil porque en la profundidad ya se ve un poquito dramático. Claro, cuando ya le pones, bueno, la profundidad es cuando ya le pones el negro, ¿no? Correcto. O el color oscuro. También pueden optar, como hoy mi maquillaje bastante neutro en los ojos y solamente un sutil delineado en el párpado inferior. Ese me gusta mucho. A mí me encanta. Me parece divertido, me parece diferente. Súper jovial. Exacto, me encanta con el delineador de colores. Pero bueno, es la opción que les damos varias opciones. Dos. Me he dicho para que ustedes les traje dos opciones. O delineador en el párpado inferior o azul en el párpado móvil. ¿Y sigue de moda eso de los brillitos o de esos polvitos de colores que te ponen como para darle ese azul más iluminación, diremos, o brillos? Sí, es válido ponerlo en la noche, por ejemplo. Siempre tiene mucho que ver el gusto personal, pero sí todavía está de moda el glitter que es bastante fino. También los pigmentos, sombras con pigmentos. Estoy ahorita generando un poquito más de profundidad en el ojo para que resalte mucho más el azul. Qué lindo, me encanta cómo va quedando. Miren el tono de azul, claro que como dice Alejandra, el color azul del año es el color clásico, pero usted puede darle una variante ahí en el párpado. Puede hacer una combinación con turquesas, con violetas. Claro, eso dependerá mucho del gusto, de si se atreve también, porque hay muchas personas que quizás son más clásicas y no se atreven mucho a usar estos tonos. Y, por ejemplo, se me ocurre preguntarte, si tienes ojos azules, ¿qué tan bien se verá con la sombra azul? Se va a ver súper bien, simplemente no se va a ver más azul tu ojo. El color azul sobre un color azul no resalta. Exacto. Entonces, se va a ver bien, pero no va a resaltar tu color de ojos. Entonces, quizás ahí sería un smoking negro en bronce, se vería mucho más. Mucho mejor ahí, claro, lo resalta más. Ahora, si tenemos ojitos, miel o capítulos. Azul queda perfecto. De hecho, hoy que yo me maquillé con un poquito de azul, me decían que tenía los ojos más claros. Sí, divino, me encanta, se ve súper chévere. Mira, yo ahorita ya hice un delineado sutil, rápido. Y voy a pegar pestañas postizas. Las pestañas postizas son tupidas para dar un poquito más de drama a este ojito. Claro, las pestañas postizas van a darle ese toque, ¿no? Siempre hacen lucir un ojo mucho más lindo, más llamativo, más... Una mirada profunda. Más impactante. Exacto, una mirada súper linda. Ahí estamos ya prácticamente terminando. Algo súper importante que tienen que tener en cuenta es que en el momento que estén usando una sombra azul, deben combinarlo con rubor rosas. No rojo, no fucsia, sino algo rosa, pálido o durazno. Y el labial también puede ser un nude o un rosa. Ok, entonces, y si de pronto, no sé, se me ocurre poner un labial rojo, rojo con azul no va a ir bien. Tal vez si es un rojo muy, muy, perdón, si tal vez es un rojo vino y el color azul es un azul oscuro. Que vaya más en la intensidad bastante oscuro. Ok, en todo caso, la sugerencia de Alejandra es si usa este azul, entonces no es rosa o nude, sino en labios y en rubor. En rubor, ahí está, ya aprendí la elección. Tonos rosas, exactamente. Ok, bellísima la modelo, súper lindo ese color para el año. Y bueno, aplica para todo, maquillaje, ropa, ya saben que cuando viene un color de estas tendencias, pues se lo pone uno en todo. Uno se lo quiere poner en todo lado. Así es, bueno Ale, gracias por estar con nosotros. La modelo divina, sigan nuestra cuenta de Instagram, arobestutucasaTV para que vean las fotos de este maquillaje. Y por supuesto, también sigan la cuenta de Instagram de Alejandra Torres que está en su pantalla y que es Alejandra Torres Makeup. Makeup, sigan la que siempre tiene cursos y cosas novedosas y unos videos increíbles. El que subiste ayer me encantó. Me encantó. Bueno, con esto vamos a una pausa comercial y retornamos con mucho más. Vamos a ver accesorios para combinar ese lindo maquillaje.